Hola Fiatistis, espero que estén muy bien, este no es un vídeo nuevo, sino una super edición donde he colocado todos los Last Call de Dodge y Bonus Track, el Chrysler 300C, con lo que tendrán en un solo paquete toda la información de las ediciones especiales que despedirán al GEMI V8 en 2023, no olviden suscribirse al canal que vamos rumbo a los mil miembros de la tribu, un paso muy importante para consolidar este proyecto, denle me gusta, activen la campanita de notificaciones y corran la voz para que cada día seamos más, así que no los entretengo más, veamos que nos trae Dodge y Chrysler para el 2023. Dodge acaba de anunciar la primera de las 7 versiones especiales Last Call que despedirán al GEMI, así tenemos al Dodge Challenger Shakedown 2023, que toma elementos del modelo con el mismo nombre presentado en el Show SEMA de 2016, esta edición especial incluye gráficos 392 en rojo en los guardafangos delanteros, gráficos en el alerón trasero y un diseño de líneas con acento en rojo, que recorre el capó, el techo y el maletero, también tenemos frenos Brembo de 6 pistones con pinzas de color rojo, el emblema Shakedown en el panel de instrumentos, asientos tapizados en alcántara y piel napa con costuras en rojo, las mismas que también se encuentran en el tablero, consola y volante, más cinturones de seguridad en rojo de Monique. Siguiendo en el exterior tenemos el capó con abertura para la toma de aire Mopar Shaker, incluyendo el gráfico Shaker debajo del capó, parrilla Challenger negra con un emblema RT único, ruedas de 20 x 9.5 pulgadas pintada en negro de bajo brillo y para el wide body, ruedas de 20 x 11 pulgadas en acabado carbon black warp speed. Solo se fabricarán mil unidades de esta versión, que forma parte de los ya mencionados 6 modelos especiales que se presentarán desde ahora hasta el 22 de septiembre de 2022, el séptimo denominado el último de su clase, se presentará en noviembre de 2022 en el marco del show SEMA en Las Vegas. Y como todos los Challenger y Chargers 2023, tendrá la placa conmemorativa Last Call debajo del capó, lo que los convierte a todos en modelos coleccionables. A su vez los modelos Charger y Challenger RT 2023 tendrán una nueva placa 345 en los guardafangos, un recordatorio del motor Hemi de 345 pulgadas cúbicas que llevan. Dodge ha presentado la segunda edición especial de la serie Last Call, así tenemos al Dodge Charger Super V 2023, que se sustenta en la tradición del Super V original, un vehículo que se encuentra en casa tanto en la carretera como en la línea de piques. Esta versión de la Super Abeja es el Charger Super V de mayor rendimiento jamás producido y viene con neumáticos radiales de piques como equipo estándar que ayudan al Super V a volar en el cuarto de milla. Suspensión adaptativa con modo drag, capó SRT con entrada de aire funcional y doble extractor de calor y salidas de escape SRT de punta negra complementan el paquete de Performance. Esta edición limitada a 1000 unidades destaca también por su paquete de gráficos y emblemas especiales Super V y estarán disponibles en dos colores, 500 unidades Scat Pack en azul V5 y 500 unidades Scat Pack White Body en el legendario Plum Crazy. Las ruedas son de 20 x 9.5 pulgadas moleteadas con neumáticos 275 radiales para el Scat Pack y ruedas drag de 18 x 11 pulgadas con neumáticos radiales para piques de 315 para el Scat Pack White Body. Los frenos son Brembo de 4 pistones con pinzas de color rojo. Como todos los modelos de esta serie, una placa identificativa Last Call se ubica debajo del capó delantero. En el interior tenemos placa identificativa en el tablero y logo Super V en el respaldo de los asientos. Las unidades del Dodge Charger Super V así como todas las 7 ediciones especiales Last Call estarán ubicadas en concesionarios específicos y la información de precios y localización será compartida en DodgeGarage.com Al igual que el Challenger Shakedown, este modelo está impulsado por el V8 Hemi de 6.4 litros naturalmente aspirado que produce 485 caballos de fuerza y 475 libras-pie de torque. Suma y sigue para Dodge en esta larga y merecida despedida del Hemi, el Charger y el Challenger. Si tenemos a la tercera y cuarta entrega de las 7 con las que la marca americana hará del 2023 un año de leyenda. El Dodge Challenger Scat Pack Swinger y el Dodge Charger Scat Pack Swinger forman parte de la serie Last Call y entregan una apariencia retro inspirada en los autos musculosos del pasado. Estas versiones incluyen el color F8 verde, el verde sublime y el nudillo blanco entre sus opciones exteriores combinado con acentos interiores en verde para crear el clásico estilo Swinger. Vienen con identificadores Gold School, ruedas y la entrada de aire checker del Challenger pintadas para aumentar la apariencia retro. Ambos modelos traen gráficos con la escritura cursiva Swinger en los guardafangos traseros. Se producirán mil unidades de cada uno con la carrocería ensanchada. Y como todos los modelos 2023 tendrán la placa Last Call debajo del capó. Las ruedas son de 20 x 11 pulgadas Gold School con frenos Brembo de 6 pistones y pinzas de color negro. Textura tipo madera y aluminio en los interiores de los biselados y asientos con tapicería de cuero napa y alcántara con el logo Dodge Rombi bordado en verde y con costuras contrastantes de ese mismo color. Más la placa en verde Swinger para el panel de instrumentos, completan el aspecto de la cabina de estos modelos especiales. Tanto el Challenger como el Charger vienen con el V8 Hemi de 6.4 litros que produce 485 caballos de fuerza y 475 libras-pie de torque. Dodge ha presentado hoy la quinta edición especial Last Call para 2023. Démosle la bienvenida al Dodge Charger King Daytona 2023 que traza su linaje a la escena de carreras de la costa oeste en los años 1960 y 1970. Esta edición especial eleva la potencia del Charger SRT Hellcat Red Eye White Body hasta los 807 caballos de fuerza. El Charger King Daytona empareja el color Go Mango con apariencia interior única en naranja. El exterior es reforzado por los gráficos King Daytona en negro satinado en los cuartos traseros, ruedas satín Carbon Warp Speed, emblemas exteriores en cromo satinado y más. Asientos de Aitona en cuero napa y alcántara con costuras naranjas y la placa para el tablero de instrumentos son los destacados de la cabina. Las costuras naranjas se extienden a las puertas, consola central, panel de instrumentos y el volante. Tiene la cobertura del techo en terciopelo, equipo de sonido premium Harman Kardon, interiores de los biseles en fibra de carbono, techo de sol y paquete de navegación. Como todos los modelos 2023, el Charger King Daytona tiene la placa especial Last Call debajo del capó. Ya solo quedan dos ediciones especiales por descubrir. La sexta será la semana que viene y la séptima la veremos en noviembre de 2022. Todas estas ediciones especiales serán ubicadas en concesionarios específicos y los precios y ubicación se conocerán cuando las órdenes abran en otoño de 2022. Damas y caballeros, tenemos la sexta edición especial de los Last Call de Dodge en la despedida del Gemi V8. La leyenda de los autos musculosos llega al final del camino en 2023 y así lo celebra la marca americana. El Dodge Challenger Black Ghost entrega la apariencia que respeta al original que rugiera en la avenida Woodward en los años 1970. Así tenemos los gráficos de techo de vinil en piel de serpiente negra y los identificadores Challenger más los gráficos blancos en la parte trasera. El Challenger Black Ghost 2023 eleva la potencia del SRT Hellcat Red Eye White Body hasta los 807 caballos de fuerza y se fabricarán solo 300 unidades de esta edición especial. La escritura Challenger en la parrilla y detalle interior de la misma, los emblemas en los guardafangos delanteros y en el spoiler vienen en acabado Midnight Metallic. En el frontal tenemos el nombre Dodge en cromo y los pins del capó Mopar vienen pintados en negro. Los frenos Brembo de 6 pistones tienen pinzas pintadas en negro también y la tapa de gasolina es brillante. Ruedas de 20 x 11 pulgadas Warp Speed con acabado satinado carbón completan el paquete exterior. A nivel mecánico este modelo trae un diferencial trasero con relación 3.09 a 1. Y en el interior tenemos la placa especial Black Ghost en el tablero, asientos tapizados en alcántara y cuero laguna que se extiende a los paneles de las puertas. El volante está forrado en alcántara, cubierta del techo en terciopelo dinámica con biseles en fibra de carbono y además tiene el logo SRT en rojo para completar la cabina de este siniestro modelo. Como todas las unidades 2023 trae la placa Last Call dentro del capó motor y el Black Ghost es la sexta versión de estos modelos especiales de producción limitada. Falta uno más, una máquina muy especial que será presentada en el show SEMA en Las Vegas que se realizará entre el primero y cuatro de noviembre de 2022 y que será el último de su clase, completando esta serie de siete modelos que celebran el fin de una era, el fin del Hemi V8 y del musculoso americano tal como lo conocemos. El siguiente capítulo será eléctrico y ya vimos un avance con el Dodge Charger Daytona concepto. La disponibilidad de cada una de estas ediciones especiales y precio final pueden revisarse en DodgeGarage.com cuando las órdenes se abran en otoño de 2022. Y vuelve el Super Chrysler justo a tiempo para darle una despedida digna al gran sedán de lujo norteamericano. Hoy la marca presentó el Chrysler 300 C 2023, impulsado por el Hemi V8 de 6.4 litros, conmemorando los casi 70 años del legado del Chrysler 300. Solo se fabricarán 2.000 unidades para el mercado de Estados Unidos en 2023. Desde su introducción en 1955, regresando en 2005 hasta la fecha, el Chrysler 300 ha representado el icónico lujo americano y el diseño de avanzada por décadas. Esta edición limitada es potenciada por el V8 de 392 pulgadas cúbicas, que produce 485 caballos de fuerza y 475 libras-pie de torque. Con esto, puede alcanzar los 96 kilómetros por hora desde parado en 4.3 segundos y el cuarto de milla en 12.4 segundos. Además de esta maravillosa máquina, viene con frenos Brembo de 4 pistones, un diferencial de deslizamiento limitado de 3.09, suspensión activa y sistema de escape activo con salidas en acabado negro. En la parrilla delantera y tapa del maletero, tenemos una nueva versión del emblema 300 C tricolor, anunciando la personalidad única y la limitada producción de este modelo. En el interior, tenemos asientos deportivos en piel negro laguna con el logo 300 C embosado y costuras plateadas. En toda la cabina, el 300 C recibe detalles en fibra de carbono y negro piano en el interior de los biseles, así como las costuras plateadas en las puertas y el panel de instrumentos forrado en cuero. Más características de primer nivel como el sistema de audio Harman Kardon de 19 altoparlantes, volante con calefacción y asientos delanteros ventilados y con calefacción. A su vez incorpora asistente avanzado de frenada, advertencia de salida de carril Plus y la advertencia de colisión a full velocidad Plus. Y por supuesto, mucho más. Volviendo al exterior, este modelo tiene ruedas de 20 x 9 pulgadas con neumáticos para todo clima, acentos cromados oscurecidos en la parrilla, la parte inferior del frontal más biseles negros para los faros delanteros y traseros. El Chrysler 300 C tiene un precio sugerido de 55 mil dólares americanos y ya puede ser reservado en el sitio web reservation.chrysler.com a través de un simple proceso de tres pasos, seleccionar el color exterior, el concesionario y realizar el depósito correspondiente. Con esto, Chrysler se une a Dodge en la despedida de una leyenda, el V8 Hemi en un automóvil de cuatro puertas, diseño de tres volúmenes clásico, tracción trasera y el último de su tipo, del gran sedán de lujo americano. 2023 será un año que nos va a golpear en la nostalgia, una era maravillosa llega a su fin. Espero que este super editado haya sido del agrado de todos. Si quieren apoyarme, ya lo saben, es realmente fácil. Presionando el botón rojo debajo de este video, pasan a formar parte de la tribu de Fiatisti y me dan un espaldarazo enorme para seguir creando contenidos para ustedes. No se vayan sin dejar un me gusta y activar la campanita de notificaciones, que todo ayuda al posicionamiento del canal en el algoritmo de YouTube. Cuídense mucho que todos hacemos falta y nos vemos en la próxima entrega. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!